Su padre lo dejó pilotear un avión mientras él se emborrachaba, grabando videos desde la avioneta, días antes de que ocurriera el horror. Una tragedia aérea sacudió Brasil. El importante empresario ganadero Garo Maya y su hijo de 12 años llamado Francisco, dejaron a este mundo en un accidente aéreo en la frontera entre los estados de Rondonia y Mato Grosso el 29 de julio del 2023. El avión bimotor, valorado en 1.200.000 dólares, pilotado por el chico, se estrelló en una densa aérea forestal. Cinco minutos después de despegar del aeropuerto Vilgena, Rondonia. Los restos de la aeronave y los del padre e hijo fueron localizados al día siguiente del trágico suceso. Pero, ¿cómo fue que sucedió este terrible hecho? Ahora te lo platico. Garo Maya voló desde una granja familiar en la ciudad de Novan Conquista, en Rondonia, y luego se detuvo en un aeropuerto en Vilgena para repostar. Karo Maya planeaba llevar a su hijo de regreso a Campo Grande, Mato Grosso de Azul, donde vivían con su madre y asistía a la escuela. El padre creyó que era una buena idea dejar pilotar la aeronave a su hijo. Y así fue. Despegaron e incluso el padre grabó un video del momento. En el video también se le puede observar bebiendo una cerveza y despreocupado, confiando en que el chico lo haría bien. La aeronave despegó a las 5.50 pm, pero lamentablemente luego desapareció del radar y ocho minutos después de despegar, ellos se estrellaron. Después se enteraría toda su familia que ninguno de los dos pudo sobrevivir. La familia Maya es conocida en Brasil por su larga tradición en la industria agropecuaria. El hombre que hizo esta fortuna fue Braulino Basilio Maya, también conocido como Garon Maya. Fue uno de los empresarios del campo más destacados del país en el siglo pasado, fundando más de 50 haciendas y manteniendo un rebaño promedio de 40.000 animales. La aviación, al igual que la actividad agropecuaria, había sido una pasión constante en la familia Maya. El padre fue piloto y propietario de una empresa de taxi aéreo. Garon Maya, el padre del chico que vemos en el video, el que va tomando, él era el hijo de este señor. Y también seguía los mismos pasos que su padre. Un video que circuló en redes sociales días antes del accidente, mostró al chico pilotando el avión bajo la supervisión de su padre, quien se encontraba bebiendo una cerveza en el asiento del copiloto. No está claro si este video corresponde al día en que todo sucedió, pues se cree que este video fue grabado días antes de lo sucedido. No sé ustedes, pero creo que fue una inconsciencia terrible por parte del padre. Pues pilotar un avión, conducir un auto, no es cosa de un simple juego. Sin embargo, tras lo sucedido, la tragedia en la familia Maya no terminó. Días después de los funerales, la esposa de Garon Maya y madrastra de Francisco, Paula Peridonic, de 27 años, también se privó de este mundo días después de lo ocurrido. Sí, familia, uno de los casos más terribles e inconscientes que un padre puede hacer con su hijo. Y es que yo no sé ustedes, pero creo que en definitiva, si el niño no estaba capacitado para pilotar un avión, o en este caso una avioneta, claramente tú como padre, que eres el que tienes más uso de razón y de conciencia, sabes perfectamente que él no lo puede hacer, no le puedes dejar en sus manos su propia vida cuando es algo que él no sabe, cuando es algo que en verdad no domina. Eso, aunado a que el padre iba como si nada grabando videos, bebiendo una cerveza como si nada, wow, no sé ustedes, pero a mí me parece una inconsciencia terrible. Sin duda alguna, en este ejemplo podemos obtener una lección bastante grande, y es que alrededor de todo el mundo, en especial en países de Latinoamérica, como México, y les digo por qué, porque yo he visto en muchas ocasiones a padres que son muy, pero muy inconscientes, y que creen que es un juego simplemente que su hijo salga a conducir un auto, o en este caso algo mucho mayor que es pilotar un avión. De verdad, de verdad, creo que este caso podría quedar como una lección para muchos padres y muchas madres que piensan o que se toman las cosas a juego y que creen que no va a pasar nada. Pues no, si su hijo o su hija no está completamente capacitado para hacer algo como esto, es mejor que no lo hagan. Sí, familia, así se evitarían muchas, pero muchas tragedias. Sin embargo, me gustaría conocer qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas acerca de este caso. Por favor, coméntalo aquí debajo. Y no olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares, conocidos, para que sepan de lo que ocurre alrededor de todo el mundo. También te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que te dejo aquí en pantalla. Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Les recuerdo que subo videos todos los días a las 7, 8 o 9 de la noche con historias y casos completamente nuevos que seguramente no conocías. También a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde les subo casos e historias que probablemente ya subí tiempo antes, pero que si tú eres nuevo o nueva en la página o en el canal de YouTube, seguramente no habías visto para que te quedes muy pendiente. Ahora sí, sin más que decirles, familia, me encantaría saber qué es lo que tienen por decir acerca de este caso. Ahora sí, sin más que decirles, yo soy Kevin Barrack. Y recuerden, agudiza tus sentidos, ponte en alerta, que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. Ahora sí, vámonos.